¿Vamos a ver? ¿Cómo es la chela? ¡Dos por cien! ¡Por la casa! Sácate un par de helenas, hermano. Bueno, la próxima la invito yo. La cara. ¿Te gusta? Me encanta. ¡Diego! Con un regalo ridículo no me vas a comprar. ¡No quiero nada de ti! ¡Miserable porquería! Vamos. ¿Estás seguro? ¿Tiene miedo? No, solamente creo que te voy a ganar. ¿Vamos a ver?